Gracias, gracias, por favor. Oh, si vendrá, si vendrá un lugar para salvar. Oh, si vendrá un lugar, si vendrá un lugar para salvar. Oh, si vendrá un lugar, si vendrá un lugar para salvar. Oh, si vendrá un lugar para salvar. Oh, si vendrá un lugar para salvar. Oh, si vendrá un lugar, si vendrá un lugar para salvar. Oh, si vendrá un lugar, si vendrá un lugar para salvar. Oh, si vendrá un lugar, si vendrá un lugar para salvar. Oh, si vendrá un lugar, si vendrá un lugar para salvar. Oh, si vendrá un lugar para salvar. Oh, si vendrá un lugar para salvar. Oh, si vendrá un lugar para salvar. Este lugar siempre está dentro de ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí.